La Biblia está llena de historias tan y tan lindas. Una de las historias lindas que nos enseñan una lección muy importante es la de estos dos hombres, uno el hombre necio y el hombre sabio. Los dos construyeron una casa. Vamos a ver lo que nos dice la historia. El hombre sabio su casa construyó, sobre la roca sólida quedó, sobre la roca sólida quedó y la casa no cayó. Qué lindo, ¿verdad?, que la casa no se cayó. Pero vamos a ver qué le pasó al hombre necio. Pongan mucha atención. El hombre necio su casa construyó, sobre la arena floja la dejó, sobre la arena floja la dejó, y la lluvia comenzó. ¡Vinieron lluvias, el río se desbordó! ¡Vinieron lluvias, el río se desbordó! ¡Vinieron lluvias, el río se desbordó! ¡Vinieron lluvias, el río se desbordó, y la casa se cayó! ¡Qué lástima que se cayó la casa, ¿verdad? Yo no quiero ser un hombre necio, porque cuando yo haga mi casa, yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor, pues la roca es el Señor. Si ruge tempestad, Jesús es roca mía, en el vendaval, Jesús es mi sostén. Parece naufragar mi alma en alta mar, Jesús mi salvador, es mi día. Te seguiré, te seguiré, te seguiré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, y contaré, y contaré, tu grande amor, que sólo en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación, se encuentra en Él. No hay otro nombre, dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Yo construiré mi casa en el Señor, pues la roca es el Señor. Pues la roca es el Señor. No hay en la tierra ni en el mar Quien no haya oído mencionar La gran belleza de mi silueta y el suspirar que provoco al pasar Dios me bendijo y me miró Con su hermosura me vistió Soy el reflejo más perfecto de su mano Y no hay nadie como yo No hay en la tierra ni en el mar No hay en la tierra ni en el mar La gran belleza de mi silueta y el suspirar que provoco al pasar Dios me bendijo y me miró Con su hermosura me vistió Soy el reflejo más perfecto de su mano Y no hay nadie como yo No hay nadie como yo Dios me bendijo y me miró Con su hermosura ni en el mar Con su hermosura me vistió Con su hermosura me vistió Soy el reflejo más perfecto de su mano Y no hay nadie como yo Con su hermosura me vistió Con su hermosura me vistió Vamos en el tren Vamos en el tren Vamos en el tren A la patria celestial Súbanse niñitos Es un tren muy especial Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir, vamos niño, te invitamos, sube a nuestro tren. ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir, vamos niño, te invitamos, sube a nuestro tren. No me importa de dónde tú vengas, ni tu raza, ni cuánto tú tengas, si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Vamos en el tren, vamos en el tren. Es el tren del evangelio, vamos niños a sufrir, vamos niños te invitamos, supe a nuestro tren. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has sanado, Jesús, yo te amo a ti. Vamos en el tren, es el tren del evangelio, vamos niños a sufrir, vamos niños te invitamos, sube a nuestro tren. Uh, 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 uh Entender lo que mi alma siente en la angustia de mi soledad Porque nunca más volveré a cantar Cuando el día muera y en el bosque cae la oscuridad No podré volar a la luz de la luna Ni me dormiré con la roja luz del sol al amanecer Ya no veré la pradera Disfrazándose en la primavera Ni las nubes subiendo del mar No escucharé más el viento Ni sabré si es otoño o invierno No veré más el atardecer Ni los copos de nieve al caer No podré volar a la luz de la luna Ni me dormiré con la roja luz del sol al amanecer Ni las nubes de la luna Ni las nubes subiendo del sol al amanecer En Jesús yo soy la sal de la tierra Este sabor nos atrapa porque me lo da Jesús Este sabor nos atrapa porque me lo da Jesús La 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 En Jesús yo tengo gozo en mi alma, en Jesús yo tengo gozo en mi alma, este gozo no se acaba porque me lo da Jesús. En Jesús yo tengo gozo en mi alma, este gozo no se acaba porque me lo da Jesús, este gozo no se acaba porque me lo da Jesús. La, 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 la Si es buena o mala La serpiente es a ti, no lo puede ser Como un ángel de luz extrañaré Nadie sabe muy bien, si es buena o mala La serpiente es a ti, no lo puede ser Es amable su sonrisa, sus palabras son como miel Pero hay fuego en su mirada, que te eriza toda la piel Nadie sabe muy bien, si es buena o mala La serpiente es a ti, no lo puede ser Te contempla suplicante, mendigando tu amistad Y te invita a acercarte, pero intenta engañarte Y te arrastra poco a poco, se te acerca más y más Si la miras, te enamora, si te acercas, te devora La serpiente es a ti, no lo puede ser Siempre llega por tu espalda, cuando no la puedes ver Disimula su boca y aparenta serte fiel Y te observa desde lejos, escondida en un rincón No te fíes nunca de ella, porque es falsa, no es sincera La serpiente también está aquí Una mezcla de luz y oscuridad Nadie sabe muy bien, si es buena o mala La serpiente es a ti, no lo puede ser Como un ángel de luz extraña es Nadie sabe muy bien, si es buena o mala La serpiente es a ti, no lo puede ser Es amable su sonrisa, sus palabras son como miel Pero hay fuego en su mirada, que te eriza toda la piel Nadie sabe muy bien, si es buena o mala Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo, que hablo yo jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesús, lindo, que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo, que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesús, lindo, que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Trabajar de sol a sol cada día No me dejan descansar ningún día Como un animal de carga y trabajo Bajo el sol del desierto al destajo No hay derecho que me traten de esclavo Primavera, primavera, otoño, invierno y verano Como un animal de carga y trabajo Siempre igual 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 Trabajar de sol a sol cada día No me dejan descansar ningún día Como un animal de carga y trabajo Bajo el sol del desierto al destajo No hay derecho que me traten de esclavo Primavera, otoño, invierno y verano Como un animal de carga y trabajo Siempre igual, siempre igual Siempre igual Siempre igual Siempre igual Siempre igual Siempre igual, siempre igual. ¡Aquí viene el tren! ¡El tren de la vida! ¡El tren de la vida! ¡Aquí viene el tren! Si en el tren de la vida tú deseas viajar, date prisa amigo, hazle la señal. Todavía es tiempo porque asientos hay, solo espera tu llamar. Tengo lugar en gloria, que brilla más el sol, allá en el cielo azul. Cristo, mi Cristo, acuérdate de mí. Cristo, mi Cristo, acuérdate de mí. Cristo, mi Cristo, acuérdate de mí, allá en tu mansión. ¡Qué gran emoción! ¡Vamos al cielo a caminar en las calles de oro con Jesús! ¡Aprochen sus cinturones, porque vamos a caminar con Cristo! ¿No quieren cantar ustedes conmigo ese corito que dice, Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús? ¡Qué lindo va a ser caminar en las calles de oro con Jesús! Mirar a los ángeles, mirar a los amigos, mirar a nuestros hermanitos que se fueron primero que nosotros, o mirar a papá o a mamá que se fue delante de nosotros, y todos tendremos una gran fiesta, y Cristo va a servir. Nos vamos de fiesta con Jesús, al cielo yo quiero ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. ¡Ahí viene tren! ¡Ahí viene tren! Gracias.